hola a todos bienvenidos al canal de los discípulos de armitage un canal dedicado a los juegos de mesa y estamos aquí en atlántica que no nos sacan ni con agua hirviendo de aquí así que hemos escuchado otra vez a mario nuestro gurú de juegos de rol porque teníamos un pequeño follón o no y esto de dunions and dragons que aunque lo hemos jugado pero que si está la quinta edición que si no sé qué para finder que si era la versión no sé cuál clientes ha dicho no pasa nada yo os explico el mundillo este de dan yo nos andramos que nos unimos de pronunciar daño dragones y más borras no sé de y de así que cuéntanos un poco pues eso todas las opciones que hay y ese follón de si es la 35 la no sé si si es una pequeña selección de lo que hay disponible sobre todo para que lo veamos vale por qué muchas veces viene gente que ha oído hablar de niños and dragons y viene a la tienda preguntando tenido niños and dragons y le dices cuál y te miran con cara de guana qué es lo que pasa si tú quieres jugar de niños and dragons quieres jugar una edición concreta de niños and dragons o quieres jugar un juego de espada y brujería que esté bien chulo lo que no quiere decir que el resto no lo sean pero este es el papá de los juegos de espada y brujería no qué pasa entonces con esto hay varias ediciones de niños andramos y todas son dungeons and dragons pero es que hay otros juegos que también son niños and dragons aunque tengan otro nombre porque porque cuando te van quitando una edición desaparece de las tiendas pero en internet sigue estando y la gente sigue hablando de ella qué pasa que todavía viene gente a pedirme la 3.5 escribido que es muy buena ya ya no hay 3.5 pues yo quiero esa por qué porque me han dicho que es muy buena bueno la quinta también está muy bien pero es que luego hay otras opciones que también están muy bien hay gente que me ha preguntado por la 3.5 le he dicho que está para finder me ha dicho no no quiero no quiero para finder quiero 3.5 es lo mismo es lo mismo el mismo así que lo que vamos a hacer es un poquito ver qué cosas hay que son dungeons and dragons vale entre otras vale porque hay más pero que estén disponibles ahora mismo en el mercado de hecho no están disponibles los manuales de quinta por están agotados en la editorial pero van a volver a probar la gente del modelo imagen seguro que lo realiza rápido por favor vale entonces digamos que el duño sandragón empezó con el básico hace un montón de tiempo 40 años no creo ni se llamará básico hasta que no se amplió avanzado entonces empezó a llamar básico era el duño sandragón no es que fuese una versión simplificada es que era un juego fácil poca mecánica partidas jugabas más en menos tiempo porque no tiene muchas reglas tácticas miniaturas entonces en una tarde hay que nos atacan pim pam pam ya está sigamos con la aventura no luego ya se va complicando en el avanzado y tal y luego está mucho tiempo sin salir nada vale y mucho tiempo después allá por el 2001 2000 o algo así no acuerdo sale la tercera edición de duños and dragons que fue la revolución además además de cambiar muchísimo con respecto al avanzado y revolucionó todo el mundo del rol ya no sólo duños and dragons hicieron una cosa nueva que es el open game license la licencia abierta vale y es que permitieron a cualquiera sacar suplementos y juegos con su conjunto de reglas que para que salió leyenda los cinco anillos de 20 cazulú de 20 séptimo mar de 20 unos les encajaba mejor que a otros vale pero todo el mundo lo hizo y según una acción de 20 es por todos los lados pero relance muchísimo también el tema del rol error y luego la tercera edición que era bastante buena evolucionar a 3.5 con correcciones vale vamos a dejarlo ahí de momento la 3.5 en una edición bastante buena va por gustos pero en general era una edición bastante buena y sigue teniendo licencia abierta qué pasó entonces wizards anunció la cuarta edición y cambió totalmente el conjunto de reglas no te valía nada de lo anterior era un sistema nuevo que mucha gente lo comparaba con los juegos de ordenador online en ese momento de activaciones de habilidades y cosas de éstas que en general en mi opinión no estaba mal pero en su comparativa con la 3.5 sumándole que todos esos 40 a 50 libros que te habías comprado la anterior del diario valía como para cambiar claro y unos cuantos años después hace relativamente poco hace cuatro años o algo así salió en la quinta edición vale que lo que hizo fue simplificar bastante sin nuevo no en una cosa masticada no sino simplemente pues todos estos conjuntos de reglas super tochos de habilidades dotes hechizos complicados maniobras y tal vamos a filtrar un poquito para volver a tener jugabilidad pero que siga siendo un juego épico tal vale esto son explicaciones a grandes rasgos no entonces si tú ahora realmente quieres jugar a duños and dragons tienes varias opciones vale actualmente está la quinta vale la quinta edición son como siempre manual del jugador del máster y de monstruos y aunque bueno están agotados ahora mismo pero bueno es una cosa temporal y para volver a estar si quieres probar un poquito cómo va tienes una caja introductoria que hemos enseñado hace unos días vale que va bien para probar el juego y si te gusta ya te compro los malos gordos que son pasta claro valen la pena no son súper bonitos pero entonces puedes probar con esta también en la ben in lord para gente que no ha jugado nunca o no ha dirigido nunca el abrir lord está bien porque porque son reglas facilonas es como la edición básica de duños and dragons primera que salió y te sirve para por ejemplo meter a los chavales tienen niños ocho diez doce añitos ya puedes estar cuando sobra con esta o no ha dirigido nunca y tus jugadores no han jugado nunca es una buena manera de meterte también en duños and dragons sigue siendo duños and dragons aunque se llame laberín lord vale hay otro similar también que salió antes que se llama la marca del este actualmente está agotado pero era también el básico tendremos por ejemplo aquí entonces vamos a decir clones de dueños and dragons básico vale de la tercera edición que estaba también y que todavía sigue durando la fama tenemos el pathfinder vale pathfinder una versión de bolsillo a la saca entonces el pathfinder cuando sacaron la licencia abierta de la 3.5 mucha gente sacó sus propios juegos o ambientaciones para el juego y pasa indes empezó a publicar en la revista dragón como aventuras y un poquito ambientación para la 3.5 qué pasa que cuando 3.5 cerró y fueron a sacar la cuarta pathfinder se editó como un juego propio cambiando muy pocas cosas entonces es la llama la 3.7 es duños and dragons también entonces si tú estás buscando 3.5 porque la has jugado te han hablado muy bien pero no encuentras los manuales es muy poquito lo que cambia lo que cambia con respecto a lo que conserva claro ahí es que a mí no me gusta que tenga tanto salir los personajes bueno ya pero todo lo demás sigue siendo 3.5 ese está muy bien tienes la versión de tapadura y tienes la versión de bolsillo que como bien dice ismael bueno en algún bolsillo cabe pero es muy barata mejor que llevarte el otro si si tienes que irte por ahí si un bolsillo grande y buena vista sí por la letra claro pero claro son 30 pavetes de diferencia que quieras que no está muy bien hombre yo soy un fanático de los libros entonces yo de hecho tengo la grande la grande el manual grande este muy bonito es todo a color son 50 brillos y vale mucho la pena incluso gente que se pilla los dos porque te llevas a la partida el pequeño y en casa tienes el grande que se lo puede enseñar le tengo yo en casa está que está mucho la edición es muy bonita el aspecto este de papel así antiguo medieval además está genial las ilustraciones que tienen también están bastante muy bonito sigue siendo todo esto por ejemplo en las habilidades pues de hecho mejora cosas de la 3.5 porque en vez de tener tres habilidades de percepción distintas pues te la juntan todas en una te hacen ese tipo de cosas de facilitar en ciertos asuntos no está muy bien si buscas 3.5 de niños and dragons y luego claro el resurgir del dragón es otro que publica no sólo rol que también tienes un manual muy bonito y su versión de bolsillo no es lo mismo no un manual muy bonito de tapa dura y su versión de bolsillo y además del pdf es más ligero que éste imagino que el papel será distinto porque este pesa mejor tiene dentro un agujero para la petaca está plastificado luego metes la petaca si esto viene a ser más o menos lo mismo pero de quinta edición de dungeons and dragons qué pasa que si tú quieres jugar quinta edición pero no te quieres gastar tanto dinero o no te importa que haya cambios o te gusta el resurgir de dragón porque está muy bien es una alternativa muy chula porque tiene lo que es el conjunto de reglas básicas de la quinta edición adaptado al resurgir que tiene una ambientación propia con sus propias razas y todo lo demás no es el único vale se han publicado más juegos de rol basados en quinta edición de hecho incluso alguno como a irendor por ejemplo que yo creo que fue el primero que salió en español con las reglas de quinta edición es pequeñito porque realmente lo que es el conjunto de reglas abiertas para que la gente publique no es demasiado entonces esta gente hizo un mes en algo que salió bastante bien y han publicado suplementos y tal y el libro de juego vale 15 euros me parece que hay una duda que me surge vale porque yo dueño saldrá menos este de la quinta en español lo tenemos y tenemos el manual del jugador y el de máster el de máster y el de monstruos creo que el caso es que digamos que lo típico que te son decir es el del jugador o sea las reglas y el de los monstruos en paz finders creo que sí que hay de monstruos no sea un bestiario o varios bestiarios está muy bien porque en dungeon siempre ha sido imprescindibles en orden de prioridad jugador máster y monstruos valen pero el manual de paz finder es como si fuese el manual del jugador y el manual del máster juntos aquí tenemos un fusionados los dos de claro también es más barato que éste y que en su día 3.5 claro es tú te compras el manual de paz finder por ejemplo el de tapa dura que es muy bonito son 50 euros igual que el del jugador de dungeons pero estás comprando el del jugador y el del director y luego te puedes comprar el de monstruos con lo cual te has ahorrado un libro y el resurgir del dragón le pasa lo mismo el resurgir dragón sólo es un libro sí pero quiere decir que no tiene uno de monstruos lo aparte igual más adelante le publican algo pero tú para jugar el resurgir el dragón sólo ahí tienes compran tienes el del jugador el del máster por así decirlo los dos metidos es un mal es un solo manual no necesitas más de momento para jugar vale por ejemplo en paz finder el manual de monstruos también está en bolsillo que es una cosa muy buena que han hecho porque tú puedes por 50 euros comprarte el libro gordo que es súper bonito pero por 50 euros después comprar el manual de bolsillo el vestidario de bolsillo y la pantalla eso te suma 50 euros hasta que sale muy bien esto bueno son diferentes opciones hay más juegos basados en quinta edición y hay más juegos basados en tercera edición no hay juegos basados en cuarta no sé por qué no tuvo éxito a la gente no le gusta no lo sacaría para que hay muchos vale entonces mi objetivo con esto un poco es que todos son dungeons and dragons es decir no hay un dungeons and dragons que sea el original porque habiendo cinco ediciones de dungeons and dragons la original sería la primera primera claro que todos lo saca la misma gente y entonces hay que seguirse un poco menos al sello digamos y más a lo que te apetece a ti vale te apetece jugar a la quinta que es bastante buena te pillas quinta vale lo único que tienes que saber que son tres manuales gordotes pero que tienes la opción de probar con la caja introductoria claro para matar el gusanillo o incluso te gusta y luego dices ostras es que no me puedo permitir los tres libros pero puedo pillarme el resurgir del dragón que al final de cuenta las reglas son las mismas claro además el resurgir del dragón por ejemplo tiene bastante apoyo de comunidad desde no sólo rol con una campaña continuada la publicación de la revista de los géneros de boldor y demás o sea que es que hay material ahí no es que digas joe claro esto es dunjons and dragons todo esto es dunjons and dragons y luego además hay otros juegos de espada y bujería en otros juegos de fantasía épica o no tan épica que poder jugar en eso con la habitación es más oscuras y tal pero bueno eso ya es otro si eso si queréis bueno lo comentáis en los comentarios no lo decís y si queréis que vengamos aquí a secuestrar a mario para que no salen de otros juegos digamos de fantasía medieval pero que no sean dunjons and dragons pues venimos y si eso sacamos aquí lo que haga falta efectivamente así que bueno esperamos que os sirva para saber pues las distintas opciones que tenéis si queréis meteros en el mundo de dragones y mazmorras y bueno lo importante ya sabéis suscribiros al canal y muchas gracias por estar ahí hasta el próximo vídeo muchas gracias